Recientemente, Luke Roberts, el actor que dio vida a James Sunderland en el remake de Silent Hill 2, tuvo una entrevista para el canal Behind The Voice. Aquí se revelaron varios detalles interesantes sobre el título, pero algo muy llamativo es que se comenta que durante la secuencia de apertura, James está sufriendo un episodio de trastorno de estrés postraumático. En relación a esto, la comunidad descubrió algunas animaciones muy extrañas en James durante esta secuencia. Esto revela que James fue superado por el trauma de lo acontecido con su esposa, pero tras llegar al límite, su mente colapsó para despertar en un estado de negación, olvidando por completo todo lo que pasó y reconstruyendo una nueva realidad que justifica su presencia en la ciudad. En este video vamos a explorar algunas de las curiosidades más ocultas en el remake. Luberteam no solo ha reconstruido el título original, sino que también ha trabajado en torno a la novela y detalles revelados por las mentes creativas detrás del título original. Con todo esto, el equipo ha podido presentar una historia con cambios interesantes y detalles que le dan una mayor profundidad a los personajes. Uno de los detalles más extraños que pasó por completo desapercibido lo encontramos en el modelo de Mary y María. Ambas parecen tener el dedo de en medio de un tamaño irregular. Podemos apreciar esto en el modelo de María y en la secuencia de uno de los finales extra del remake. Ahora, esto podría parecer algo sin importancia, pero si revisamos la primera versión del juego, sin parches ni actualizaciones, podemos apreciar que el dedo de Mary tiene un tamaño normal, pero en la versión actualizada, Luberteam decidió modificar el tamaño de su dedo. No hay alguna explicación clara en torno a este detalle, pero las partes del cuerpo con tamaños desproporcionados son más frecuentes de lo que podríamos esperar. Eddie tiene una nariz muy corta, Laura tiene brazos demasiado largos para su tamaño, y James tiene algunos dientes torcidos. Algo interesante en torno a este detalle es que en el hospital encontramos la radiografía de un paciente que también tiene una mandíbula similar a la de James, revelando que posiblemente la persona detrás de esta radiografía sea el propio James. Masahiro Ito, una de las mentes creativas detrás del Silent Hill 2 original, ha estado muy activo en sus redes comentando varios detalles interesantes sobre su trabajo y los diseños presentes en Silent Hill. Hace poco señaló que labios de carne y el mandarín simbolizan la boca de Mary, abusando verbalmente de James. Sus diseños se inspiraron en la boca de la figura de la pintura central de Second Version of Triptych de 1944 de Francis Bacon. Mientras exploramos las calles a la ciudad podemos encontrar algunos anuncios muy llamativos donde sorpresivamente se presenta María. Esto, por supuesto, es parte de la publicidad de Heaven's Night, donde aparentemente María es la gran estrella. Estos anuncios son una reconstrucción exacta de los anuncios que encontramos en el juego original. Durante las secciones de guardado, cuando la pantalla se vuelve roja, el modelo de James sigue activo y tiene una animación bastante interesante. Al explorar sus manos, podemos apreciar que están temblando, lo que nos da a entender que podría estar experimentando algún tipo de efecto ante lo que perciben los cuadros rojos. Una posible interpretación de los cuadros es que encarnan los traumas de James, algo que conecta bastante bien con el tema de las manos. Al visitar Heaven's Night, podemos encontrar una caja de objetos perdidos. Aquí está un anillo que posiblemente sea algún tipo de alusión al anillo de James, pero también encontramos una fotografía que no podemos distinguir. Tan solo podemos apreciar el cabello rubio y largo de una persona. No hay nada que lo confirme, pero posiblemente, y dado el lugar en el que nos encontramos, esta es una foto de la actriz que interpreta a María en el remake. Me disculpo por no mencionar su nombre, pero no creo poder pronunciarlo. Si exploramos la foto de Mary a detalle, podemos apreciar que hay una extraña palabra escrita junto a su collar. Es algo difícil de distinguir, pero la palabra podría ser dream, es decir, sueño. Algo que resulta bastante llamativo, dado que James enfrenta una situación surrealista al querer reunirse con su esposa, quien falleció hace tiempo en un pueblo fantasma repleto de criaturas extrañas. Otro detalle llamativo es que el modelo de Mary en el juego no tiene el collar que vemos en la foto. Uno de los detalles más llamativos en esta remake es el tema del tiempo. Hace poco, un usuario descubrió el mensaje oculto de las fotografías. Este gran descubrimiento hizo que la comunidad comenzara a teorizar sobre un bucle temporal. Hay toda clase de detalles interesantes sobre esta teoría que ya exploramos en videos anteriores, pero lo que nos interesa es que, en relación al tema del tiempo, resulta imposible definir en qué año se desarrolla la historia. El canal de Resident Evil presentó toda clase de descubrimientos en torno al título y pudo descubrir algunas fechas que apuntan a diferentes períodos de tiempo. Algunos documentos apuntan al 93, otros documentos señalan el 82, hay calendarios del 83 y televisores de otros años. Se desconoce la razón de esto, pero podemos intuir que Bluber trata de mantener un cierto ambiente de misterio en torno al espacio temporal que visitamos. Esto podría sugerir que la ciudad lleva abandonada un largo tiempo. Otro detalle interesante en torno a las posibles distorsiones temporales lo encontramos en el título original. En el DLC Nacida de un Deseo, María puede interactuar con un calendario para descubrir que marca el mes de noviembre hace 10 años. También podríamos teorizar sobre la percepción de James. Como sabemos desde que visitó Silent Hill ha estado experimentando su infierno personal, el tema de las fechas podría sugerir lo desconectado que se siente del exterior, algo que le impide distinguir cuánto tiempo lleva en la ciudad. James, cariño, ¿te ha pasado algo? Para darle varias capas de profundidad a este remake, Bluber Team no solo analizó cada detalle en el título original, sino que también el equipo se apoyó en la novela, la cual revela muchos aspectos importantes de los personajes y la historia que no se puede apreciar en el juego. Por ejemplo, en la novela se menciona que James fue un paciente psiquiátrico. Masahiro Ito también comentó esto en una de sus publicaciones, pero señaló que no era un paciente desenfrenado. Y como es de esperar, Bluber Team incluyó este detalle en su remake. Por ejemplo, tenemos algunos acertijos relacionados al tema, y la mención de los tres pacientes en realidad podría ser una forma de representar a James y sus aflicciones. Cada elemento en la pesadilla del hospital podría estar conectado al pasado de James. En las afueras de la ciudad hay un espantapájaros vestido con una camisa de fuerza, un detalle bastante perturbador tomando en cuenta todo lo que presenciamos al visitar la prisión de Toluca. Heaven's Night es un lugar repleto de referencias y detalles interesantes. Ya exploramos varios elementos en el lugar, pero un último descubrimiento interesante nos lleva al pasillo que cruzamos para abandonar el lugar. Aquí encontramos un pequeño cartel que dice Kiss, es decir, beso. Si observamos su reflejo, podemos distinguir la palabra sick, que significa enfermo. Esto podría ser algún tipo de alusión a la dualidad de María y Mary, quienes representan la seducción y la enfermedad, temas que podemos relacionar con este pequeño cartel. También hay tres carteles donde destacan algunas palabras que al juntarlas revelan la frase perdido por la lujuria. Con la salida de Silent Hill Origin se buscó darle una mejor explicación a todos los eventos acontecidos antes del nacimiento de Cheryl y su visita a Silent Hill, pero al ser desarrollado por otro estudio, la entrega presentó algunos cambios que no terminaron de encajar con la historia del Silent Hill original, y la entrega tuvo una recepción mixta por parte de la comunidad. En parte de la comunidad no reconoce las entregas posteriores a Silent Hill 4 como parte del canon, pero independientemente de cuáles sean las conclusiones que tiene cada lado, en el remake podemos encontrar una mención a este evento. Si revisamos los postes de la ciudad, podemos encontrar páginas de periódico que describen el incendio de la casa Gillespie, como un accidente o un evento algo extraño que despierta cuestiones. También podemos encontrar notas sobre un accidente con una motosierra, señalando el lugar exacto donde la encontramos en la partida NG+. Otro periódico señala la extraña aparición de luces sobre el lago Toluca. Este detalle es interesante porque sugiere dónde podemos conseguir uno de los finales del juego. Si usamos un ítem específico cerca del lago Toluca, podemos conseguir el final alien. Si bien Silent Hill es una locación ficticia, los desarrolladores del título original y este remake han tomado como referencia el estado de Maine para diseñar la ciudad de Silent Hill. Podemos encontrar esta mención en las notas de la banda sonora japonesa de Silent Hill 4, y en el remake podemos encontrar un periódico con las noticias de Maine. Raquel Ashman, quien ha aportado con una gran cantidad de descubrimientos para la comunidad, logró dar con un detalle bastante llamativo en el modelo de James durante la secuencia de muerte de María. El rostro de James no aparece en cámara, pero hace algunos gestos bastante curiosos. No hay una explicación clara para este detalle. No es un secreto que el trabajo de Stephen King forma parte de las fuentes de inspiración para Silent Hill 2. Hablamos específicamente del resplandor y su adaptación cinematográfica. Ya exploramos algunos detalles sobre el tema, pero otro hallazgo lo encontramos en algunos anuncios desgastados que revelan el rostro de Jack Nicholson interpretando a Jack Torrance. Por obvias razones, el estudio no puede incluir el rostro completo del actor, pero da gusto ver la tensión que han tenido al diseñar la ciudad. En el Silent Hill 2 original, había una sección donde algunos maniquíes eran arrojados a la calle. Esto solo ocurría bajo ciertas condiciones, pero el detalle se conservó en el remake. La placa del auto de Eddie, señala una cita de la Biblia, específicamente Efesios 4.32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdona a vosotros en Cristo. La cita podría estar relacionada con los temas presentes en la historia, revelando que el perdón resulta ser algo que todos los personajes anhelan, pero que son incapaces de aceptar al no poder vivir con la carga de la culpa. En las calles, podemos encontrar algunos carteles que hacen alusión a los problemas y adicciones que tenía James mientras lidiaba con la enfermedad de Mary. Esto, por supuesto, es obra del pueblo que trata de hacer que James enfrente la verdad sobre lo que ocurrió. Algunos carteles señalan su problema con el alcohol, y otros sugieren que tenía problemas de ir. Esto también lo podemos percibir en la conducta violenta que presenta James al enfrentar monstruos de la ciudad. La comunidad siempre ha señalado la naturaleza femenina de las criaturas en relación a la violencia de James, como una forma de sugerir que era un hombre violento o con mucha ira reprimida. Otra posible referencia a este cartel quizás la encontramos en la cinta Control del año 2007. Sonará rebuscado, pero la mirada y el título del anuncio me recuerdan mucho a la estética presente en la cinta del director Anton Corbin y la interpretación de Sam Riley, como Ian Cortese. Siento que las miradas tienen algunas similitudes. Otra curiosidad muy rebuscada me lleva a pensar que Bloober Team quizás tomó en cuenta algunos elementos presentes en la película de Silent Hill para presentarlos en su remake. La ciudad está repleta de chaquetas muy similares a la chaqueta de James, pero también encontramos una extraña gabardina muy similar a la que llevaba Rose da Silva al visitar la ciudad. Esta posible referencia gana peso si tomamos en cuenta que Konami anunció múltiples proyectos basados en el universo de Silent Hill de golpe, y en la lista de lanzamientos se encontraba el remake y la película de Silent Hill 2. Quizás Bloober Team dedicó este pequeño fragmento al trabajo de Christopher Gans, quien está de vuelta para dirigir la nueva película de Silent Hill. Otra posible referencia a la película la encontramos en el hotel. En una habitación podemos encontrar un documento que describe la muerte de Sam Mitchell. Esto conecta con los nombres de Sam Bean y Radha Mitchell, quienes interpretan a Christopher y Rose da Silva. En su momento, la comunidad teorizaba que la figura acostada representaba a una persona con una camisa de fuerza, pero Masahiro Ito reveló que en realidad el concepto de su diseño parte de una bolsa para cadáveres y representa a Mary acostada, quien a su vez también se relaciona con un cadáver. Las animaciones que tiene son una forma de aludir al sufrimiento que tenía que soportar a causa de su enfermedad. Otra mención a la novela la tenemos en la mano del encuentro con el Abstract Daddy. Como sabemos, estas criaturas solo se presentan como una forma de verdugo o demonio personal para cada personaje. En la novela se describe que la única razón por la que James puede ver al Abstract Daddy es porque James y Ángela comparten la misma oscuridad. Esto es especialmente importante porque el remake ahonda más en el tema dejándonos algunos detalles y elementos que sugieren que James, al igual que Ángela, también pudo ser una víctima de abuso. En sus cuentas, el usuario Rachel Ashman desarrolló el tema compartiendo todos sus hallazgos. Un detalle interesante en torno a la aparición del Abstract Daddy es que la reacción que tiene James es diferente en comparación a otros encuentros similares. Esta es la única vez que James parece aterrado, casi al punto de quebrar en llanto. Gracias a los descubrimientos de Rachel Ashman, podemos intuir que Bloober quería tratar el pasado de James y sugerir que algunos de los detalles presentes en el hospital están conectados a su pasado y el abuso que sufrió. Hay una serie de notas que sugieren que en algún punto James quiso defenderse de su agresor atacándolo con una tijera. En relación a esto, podemos encontrar una camisa de fuerza cerca de una nota con una tijera. De estar en lo cierto, esto explicaría por qué Pyramid Head empuña la hoja de una tijera como un arma, un detalle que enmarca el trágico pasado de James como una víctima de abuso. Con esto en mente, la escena donde se presenta Pyramid Head podría sugerir el temor que siente James hacia una figura que parece abusar de otras criaturas. En su momento, Masahiro Ito señaló que la escena no se hizo con la intención de representar un abuso, pero hay connotaciones sexuales. James, al igual que Angela, también decide refugiarse en un armario. Y al ver a su agresor, ambos se sienten agobiados, a tal punto que la ira aflora, dejándonos ver el profundo rencor que sienten hacia estas figuras. Esta conexión entre Angela y James, la cual se menciona en la novela, justifica el porqué James puede ver al Abstract Daddy y eventualmente llega a percibir el mundo de Angela. Las escenas donde interactúan son especialmente importantes porque percibimos a dos personas disociadas que tratan de poner en orden sus mundos, haciendo todo lo posible por comunicarse entre sí, pero fallando en el intento. Cuando James demuestra una foto de su esposa, Angela no mantiene contacto visual con la foto y constantemente se muestra dispersa o perdida en sus propios pensamientos. James, por otra parte, no parece afectado por lo que ha experimentado, es decir, no le da importancia el hecho de que ha estado enfrentando monstruos a tan solo unos metros de donde se encuentra con Angela. El peligro es algo que perciben, pero no actúan como si fuese algo relevante en sus interacciones. Algo llamativo en la secuencia del espejo es que James se siente preocupado por Angela. Quizás comienza a percibir lo que pasó con ella y llega a sentir empatía, por ello intenta ayudarla y curiosamente es después de este encuentro cuando Pyramid Head se presenta con un arma. Algo que podemos relacionar a la teoría de que James trató de defenderse de su agresor con una tijera. Todo esto son obviamente especulaciones que a mi ver no alteran la historia original, sino que dan paso a lecturas interesantes. Al iniciar una partida en NG Plus, el juego presenta algunos cambios interesantes. Para empezar, tenemos acceso a la motosierra y con esta arma podremos romper la ventana de un auto donde se encuentra una llave importante para uno de los finales. Junto a estos cambios también podemos encontrar una lápida nueva. La descripción de este objeto es una referencia a la cinta tenebre de Darío Argento. Su trabajo ha sido una gran fuente de inspiración para varias obras. Por ejemplo, la saga Clock Tower tomó inspiración de la cinta Fenómena y su protagonista, Jennifer Connelly. Al visitar el Hotel Lakeview, podemos resolver uno de los acertijos eligiendo entre una manzana madura y una manzana podrida. Esta elección tiene diferentes efectos en la habitación 201. Si elegimos la manzana podrida en el rompecabezas del espejo roto, la habitación estará ordenada con un collar de perlas y una copa de champán en la mesa de noche. Si elegimos la manzana madura, la habitación estará sucia con un montón de pastillas y una copa diferente en la mesa de noche. Otro detalle interesante es que la figura de Blancanieves estará rota. Esto podría ser una forma de sugerir la elección de James entre Mary, quien estaba enferma, y María, quien resulta ser una elección más atractiva. Es decir, la manzana podrida y la manzana madura, respectivamente. El cuarto también puede reflejar los rasgos de cada personaje. El detalle también podría estar conectado a la novela, donde se sugiere que James quería buscar a otra persona, pero era incapaz de engañar a su esposa enferma. También podemos apreciar este detalle en una de las conversaciones con Angela. En el video anterior de los descubrimientos oscuros de Silent Hill, comentamos la aparición de un extraño dibujo que representa a Lilith. Si enfocamos la mirada durante la cinemática de introducción de María, podemos apreciar que lleva un extraño brazalete cuyo símbolo, curiosamente, también está relacionado con Lilith. Lilith tiene algunas interpretaciones y varían dependiendo de la región, el periodo de tiempo, entre otras condiciones y contextos, pero una interpretación bastante popular es que se la relaciona con la fe fatal, es decir, la perdición de los hombres, la diableza de la que había que alejarse. Tiene mucho sentido que María lleve este brazalete dada la naturaleza de su origen, aunque también podría ser una lección de diseño basada en lo que representa su imagen, es decir, una mujer atractiva que encarna la perdición de James. Uno de los logros que podemos conseguir siguiendo la historia se titula Esa parte de mí. Esto se consigue al acabar con la versión distorsionada de María. El título en sí es una referencia a un fragmento de la novela de Silent Hill 2. Dicho fragmento revela lo siguiente, ¿Pero qué era realmente? ¿Era amor u odio? María realmente estaba actuando por su propia voluntad. James dudó mientras la sospecha comenzaba a crecer en su mente. Técnicamente se estaba enfrentando a sí mismo, ya que María nació de su subconsciente. Eso significa que María era solo otra forma de sí mismo. Su amor y sus celos eran solo excusas hábilmente disfrazadas que había inventado para engañarse a sí mismo, porque él era el que quería morir, pero también tenía miedo de morir y necesitaba que alguien lo matara. Fue esta vil solicitud la que convirtió a María en un demonio. Soy tan cobarde que necesito que alguien más me mate. ¡Qué patético! James se rió para sí mismo. Dejó de correr y se giró para encarar a la criatura. Levantó su rifle y apuntó al demonio. A María. No eres Mary. Eres solo una ilusión retorcida que desea ser Mary. Fuiste creada porque me negué a ver la verdad. Por eso yo tomaré todo. Los recuerdos preciosos, los recuerdos dolorosos, incluso todos mis estúpidos errores. Los expondré todos. María, esto es por ti. Para destruir tu forma distorsionada y traer de vuelta a la verdadera Mary. Con esos pensamientos corriendo por su cabeza, James apretó el gatillo. El juego presenta una curiosa relación entre la llave de la felicidad y un orbitoclasto. Esta herramienta se usaba durante el proceso de una lobotomía transorbital. Y tomando en cuenta todos los elementos y temas presentes en el juego, para James, un final feliz sería poder olvidarse de todo por completo. En su cuenta de X, Rachel Ashmore publicó sus descubrimientos en torno al contenido cortado, donde pudo descubrir que James, en el pasado, fue un conserje que llevaba una vida bastante triste y tenía problemas con el alcohol. Pero en algún momento conoció a Mary, quien fue una bendición en su vida. Las notas describen lo que siente por Mary y cómo decidió cambiar y mejorar por ella. 10 de abril. Hoy sentí la urgencia, la más fuerte que he tenido desde que la conocí. Estaba resbalando, perdiendo terreno. Casi caigo. Pero entonces, por primera vez en mi vida, tuve algo a lo que aferrarme. Alguien. 10 de mayo. Ella vino hoy a Woodside. Me trajo algo de comer. Eso y tal vez para ver si estaba sobrio. Seguro que no la culparía. Pero no la decepcionaré. No voy a arruinar nada. No esta vez. 10 de junio. Aunque no ha pasado tanto tiempo, apenas puedo recordar cómo era mi vida. Una vida monótona y gris, en la que perdí a la conciencia sin esperanzas de encontrar algo por lo que valiera la pena vivir. Y entonces, llegó ella y lo borró todo. Hizo borrón y cuenta nueva. De repente, todo empezó a tener sentido. 10 de julio. Me desperté temprano. Algo extraño está pasando. Hay ruidos en la calle. Será mejor que vea qué pasa. El acertijo de las monedas es una referencia al mito griego de Orfeo y Eurídice. En el mito, poco después de casarse con la ninfa Eurídice, los amantes trágicamente se separan cuando la ninfa es mordida por una serpiente. Esto provoca su muerte. Cegado por el dolor, Orfeo se niega a aceptar la pérdida de su amada y decide viajar al inframundo para recuperarla. Esto claramente conecta con la travesía de James en Silent Hill y va de la mano con uno de los finales en el juego, específicamente el final del renacimiento, el cual implica un ritual. Aquí James lleva el cuerpo de Mary en una barca de camino a una isla. You look so peaceful. Forgive me for waking you. But without you, I just can't go on. This town, Silent Hill. The old gods haven't left this place. And they still grant power to those who venerate them. The power to defy even death. Mary. El nuevo diseño de María tiene un detalle que puede pasar desapercibido. Dependiendo de la iluminación, podemos apreciar un patrón interesante en la textura de su vestido. Esto es un estampado de leopardo, una clara referencia al traje original de María. Su diseño se basa en la ropa que usó Cristina Aguilera durante los Teen Choice Awards del 99. En el mundo real, el Hotel Lakeview fue destruido por un incendio, pero James es incapaz de percibir esto. Al llegar, el hotel se conserva tal y como era cuando lo visitó junto a Mary. Pero conforme avanzamos en la historia, podemos apreciar cómo las habitaciones se van desgastando. James solo es capaz de ver la realidad del hotel cuando finalmente acepta la verdad sobre lo que ocurrió con Mary. Algunos de los maniquís presentes tienen el mismo modelo del rostro de Mary. Esto, por supuesto, es una forma de mantener su recuerdo y en cierta forma atormentar a James, quien todavía es incapaz de reconocer la verdad. El modelo de James tiene varios detalles que solo se pueden apreciar en momentos muy específicos de la historia. Podemos apreciar que es incapaz de contener sus lágrimas en dos eventos importantes, cuando repara el disco de vinil en las secciones iniciales del juego y cuando visita el Hotel Lakeview. Esto, por supuesto, es un efecto del dolor que siente James al recordar a Mary. Las secuencias donde James interactúa con Eddie atravesaron algunos cambios interesantes en relación al título original y, en particular, su encuentro en la sala de cine presenta un detalle algo cruel por parte de Blubertine, tomando en cuenta el trasfondo del personaje. El recipiente de helado presenta una sección con la información del producto, pero debajo de todo eso encontramos la frase para un gordo sin agallas. Por supuesto, esto puede formar parte de todo lo que atormenta a Eddie, quien es incapaz de superar el pasado. Las partituras que encontramos a lo largo de la historia son reales y podemos escucharlas si las buscamos por su título. Estos temas podrían estar relacionados a la tristeza que experimenta Mary durante su enfermedad. Tal como lo comenta James, Mary sabía tocar el piano y posiblemente trataba de encontrar un poco de paz interpretando estas piezas. Hay una extraña dualidad entre el color rojo y blanco, que pueden estar relacionados a Mary y María. Juntos, estos colores parecen representar o atraer la muerte. En las secciones iniciales del juego podemos encontrar una floristería donde una carta describe cómo alguien no se presentó para retirar una entrega. Esto podría ser algún tipo de alusión a James, quien solía llevarle flores a Mary cuando estaba enferma. Pero, en algún punto, y fruto de la ira que sentía por su enfermedad, ella llegó a despreciar este gesto. ¿Qué quieres, James? ¿Llores? No quiero niña flores. Es posible que James no fue a retirar las flores por este motivo. Las flores rojas y blancas también se presentan en el Hotel Lakeview y claramente están relacionadas a la tragedia de James y Mary. En el Silent Hill 2 original, el rompecabezas del cubo tenía un detalle interesante que solo pudimos apreciar tiempo después y gracias al trabajo de la comunidad, que mediante la cámara libre logró revelar que el cuarto de al lado en realidad giraba junto al cubo. Este detalle se conservó en el remake y ahora podemos apreciar cómo el cubo gira junto al cuarto. Si exploramos el modelo de las enfermeras, podemos apreciar que sus cuellos enmarcan un dolorosamente apretado collar y en sus bocas podemos apreciar que sostienen un cuadro. Un detalle algo extraño por parte de Bluber es que las texturas de las enfermeras eran muy detalladas en entrepierna, pero esto se corrigió en uno de los parches. En el hotel podemos encontrar un cuarto con figuras de origami. Esto es especialmente llamativo si asumimos que la teoría de que James fue un paciente psiquiátrico es cierta, ya que a los pacientes mentales se les anima a ser origami para aliviar el estrés. Ya lo comentamos en el anterior video, pero la escalera de Jacob fue una gran fuente de inspiración para el Silent Hill 2 original. La chaqueta de James tanto en el remake como en el OG es similar a la chaqueta que tiene Jacob en la película. Si observamos el abismo por mucho tiempo, María comenta que esperamos que no se vuelva la mirada. Esto quizás es una referencia a la legendaria frase, si miras fijamente al abismo, el abismo te devuelve la mirada. Dicha frase la acuñó Friedrich Nietzsche y va de la mano con otro fragmento, quien con monstruos lucha, cuidado de convertirse en monstruo. Esta frase puede interpretarse como una advertencia sobre el riesgo de involucrarse en una situación sin tener los medios para cambiarla. Pero también puede significar que al luchar contra un monstruo, nosotros podemos llegar a convertirnos en uno. Este detalle gana más potencia al llegar al final de la historia, donde finalmente somos conscientes de la verdad y de cómo James se percibe a sí mismo. Incluso las criaturas que antes nos atacaban, ahora se muestran temerosas. Otro encuentro llamativo lo tenemos después del hospital. La secuencia es nueva y lo que nos interesa es que Ángela parece reaccionar ante el diálogo de James, donde describe que se alegra de verla, pero después pierde el ánimo nuevamente. Ángela y James son las únicas personas que comparten un segmento donde experimentan la realidad distorsionada juntos. Esto no ocurre con Laura porque ella no percibe el mundo como un lugar peligroso, dado que es una pequeña inocente que no ha sufrido por los males del mundo y no ve a Silent Hill de la misma forma que los otros personajes. Con Eddie, la situación es diferente. Él también es atormentado por Silent Hill, pero no conecta con James de la misma forma. En sus conversaciones podemos percibir una actitud condescendiente por parte de James, lo que nos permite apreciar la distancia entre estos personajes. Un caso que contrasta bastante con los encuentros con Ángela. Mientras Eddie se mantiene como una figura distante con la que James no llega a empatizar del todo, la situación resulta diferente con Ángela. Y esta es la razón por la que al final ambos ven el mundo de la misma forma, pero esto da lugar a otro encuentro sumamente importante. James consiguió dejar atrás su pasado en el hospital y el abuso que sufrió para tratar de tener una vida normal, pero los efectos de todo lo que sufrió lo llevaron a tener una vida bastante triste y solitaria. Fue aquí cuando Mary llegó a su vida. Fue el amor lo que motivó sus actos y le permitió salir adelante, pero nuevamente perdió aquello que más amaba y la oscuridad terminó consumiendo su vida una vez más. Cuando finalmente comprende la situación de Ángela, James percibe el mundo que Silent Hill crea como su infierno personal, pero son las palabras de Ángela lo que tienen un significado especial. Gracias por ayudarme antes, pero esperaba que no lo hubieras. incluso Mami dijo lo que me decían. Me merece lo que sucedió. No, Ángela, no es verdad. No, Ángela, no es verdad. No me pide. Me pide. Me pide. Me pide. Me pide. Me pide. Te워, por ti me pide. Me pide. Me pide. Me pide. Y artistas, y capitalismoserk. Me pide James, en cierta forma, encuentra reminiscencias de su pasado en la situación de Angela, con quien se siente identificado, en especial cuando le reclama si realmente él podrá hacerse cargo de ella, cuidándola, aún siendo consciente de todo por lo que ha pasado. Para James, estas palabras pueden llevarlo a recordar cómo Mary en su momento llegó a salvarlo, pero tristemente, esto no terminó bien. Al final, solo puede dejar ir a Angela sabiendo que en algún punto de su vida, él también veía el mundo de la misma forma. Este encuentro representa el último impulso que necesita para finalmente enfrentar la verdad. En el hospital podemos encontrar una imagen bastante interesante de la psique humana. Este modelo fue propuesto por el psicólogo suizo Carl Jung, quien declaraba que el ego es la parte consciente de la psique, o el alma de una persona. El ego es yo. En otras palabras, el ego eres tú. Es la voz en nuestra cabeza que dice yo. Tu ego, o tu yo, forma la lente a través de la cual vemos el mundo. Necesitamos el ego para sobrevivir y funcionar en la sociedad. El problema con el ego es que cuando no se lo controla, filtra lo que cree que no necesitamos o no quiere ver. Debido a esto, el ego crea una burbuja y atrapa nuestra conciencia y atención dentro de ella, haciéndonos olvidar la verdadera naturaleza de la mente. La forma en la que el ego crea esta burbuja es identificándose con o llamando la atención sobre ciertos pensamientos, emociones, sensaciones, narrativas, comportamientos y perspectivas sobre el mundo, para protegerte de experimentar otros pensamientos, narrativas, etcétera, etcétera. Los pensamientos y demás perspectivas a los que está apegado nuestro ego están fuertemente influenciados por nuestra niñez, las experiencias pasadas y cientos de cosas que afarentemente estaban fuera de nuestro control. Toda identificación que tenga el ego tiene consecuencias. Algunas de estas consecuencias pueden conducir al crecimiento, mientras que otras pueden conducir a la destrucción. Es por esto que el ego puede volverse peligroso, porque tiene el poder de hacerte creer en otra versión de nosotros mismos, una versión de la realidad que no es necesariamente real. Y que en última instancia, es dañina para el resto del mundo. El ego no es una fuerza externa que existe en otro mundo. El ego soy yo, la voz en mi cabeza, la misma que está intentando entender lo que ocurre. Esto claramente es un tema presente y muy relevante en la historia de James y su visita a Silent Hill. Todos los detalles, curiosidades y teorías expuestas, a mi ver, nutren de significados, posibles lecturas y profundidad a los personajes y a la historia sin llegar a abandonar las intenciones de quienes trabajaron en la obra original. Todo lo contrario, este remake no busca opacar al original, sino llevarnos a dialogar en torno a los temas que se presentan. Un gesto que, por supuesto, aporta al entendimiento de un trabajo que en su momento fue un punto de quiebre para el medio. Las teorías en torno al pasado de James se complementan de elementos que ya estaban presentes en el título original, pero ahora se desarrolla un poco más al personaje, permitiéndonos percibir nuevos matices en su figura. Eventualmente, me gustaría explorar la historia del remake, enfocándonos en las teorías sobre el pasado de James y las posibles lecturas que podemos tener en torno a los cambios que Bloober ha implementado en esta entrega. En fin, muchas gracias a todos por su apoyo, son los pilares que sostienen este proyecto y es un honor tenerlos aquí, son los mejores. Por mi parte, eso es todo. Yo me despido, mucha suerte y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.